Las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, respecto a las supuestas implicaciones de Felipe Calderón con el crimen organizado, cayeron como anillo al dedo para que el presidente López Obrador pudiera hacer su show mediático como le gusta, sobre realizar una consulta popular para determinar si será o no el expresidente Calderón enjuiciado. Acompáñame en este análisis, no te despegues. El Oráculo Político de Pedro Castillo Valdés Pedro Castillo Valdés En 3 Minutos Como parte de la estrategia mediática que le ha gustado adoptar a este gobierno federal, la salida más fácil se ha convertido en hacer un show de temas que no tendrían por qué serlo si vivimos en un país democrático apegado a los principios legales del Estado de Derecho, pues la ley no puede estar supeditada su aplicación a consultas o a sorteos, pues es como si estuviéramos viviendo en la época de la Edad Media, donde los juicios sumarios se realizaban en las plazas públicas. Si las suposiciones de la funcionaria estadounidense respecto a la culpabilidad de Calderón fueran ciertas y se tuvieran pruebas al respecto, pues ¿qué espera el gobierno de López Obrador para actuar y establecer un juicio para aplicar la ley? Pero el hecho de querer llevar este caso a la hoguera mediática, donde el estado de ánimo de la muchedumbre que se aglomera en la plaza pública termina siendo el juicio para condenar al acusado a la guillotina, estamos hablando de un acto aberrante que rompe con todos los preceptos democráticos por los que se han luchado en los últimos 100 años. Pues de no tener un estado de derecho que defienda las garantías individuales como lo son el principio de la presunción de inocencia, estaríamos ante un acto aberrante inquisitorio donde cualquier ciudadano pueda ser juzgado por cualquier acto o delito bajo acusaciones de presunciones y o suposiciones dictadas por el gobernante en turno y lo peor, avaladas y respaldadas por un sector social bajo consultas populares que sin deuda puede estar siendo propenso el ciudadano a ser influenciado rompiendo con ello en los principios fundamentales en los que se deposita la impartición de justicia. Porque si a suposiciones vamos, no habría tanta diferencia entre Calderón y AMLO, ya que el primero está siendo acusado por un tercero de haber estado implicado en actos ilegales con grupos delictivos del narcotráfico, como ha sido esta investigación de su entonces funcionario Genaro García Luna, mientras que el segundo públicamente aceptó haber liberado al hijo del Chapo durante el culiacanazo, lo que en términos jurídicos se llama delito en flagrante. Y si eso no bastara, días después convive con la mamá y familiares de este. En términos proactivos, así como AMLO está queriendo juzgar a Calderón, lo mismo explica con el propio mandatario. El seguir bajo esta lógica, lo único que estamos haciendo es derruir nuestro Estado de Derecho, el de por sí ya vapuleado y postillado por tanta corrupción imperante de nuestra clase política. Pero aún así, con sus deficiencias, debemos seguir pugnando porque la ley se aplique de manera imparcial bajo los procedimientos que el propio marco normativo nos mandata. Porque de lo contrario, estamos a un paso de convertirnos en un régimen fascista. Bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias por seguirnos en esta videocolumna. Comparte la información y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o darle like a nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima. ¡Despierta Colima!